Luego de tres años sin realizarse producto de la pandemia, regresa a la ciudad de Bayamo Rock de la Loma, evento de promotores de este género musical que vio la luz en Granma en el año 2004. Según trascendió en conferencias de prensa, la cita tendrá lugar entre el 5 y 6 de marzo. Durante la misma se realizarán actividades teóricas y de socialización entre los promotores del género musical, así como presentaciones de libros. El programa del festival incluye además conciertos, ferias de tatuajes y artesanales. Pavel Reyes Alfonso, fundador y miembro del Comité Coordinador del Rock de la Loma, precisó que bandas de varias provincias del país han confirmado su presencia, al igual que prestigiosos investigadores y exponentes de este género de la Habana, Camagüey o Elguín, que forma parte innegable del panorama musical cubano. Entre las novedades del evento en su edición 18, está debutar en el mundo de la cultura con una estrategia de financiamiento. El rock, más que un género musical, es un estilo para muchos de sus adectos, una cultura que permea generaciones, edades y se incorpora a las vidas de quienes los disfrutan como una filosofía de vida. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.